Bueno señores, están tres diosas acá, que es Oriana Ledesma, Kuki, que es Maitena Romero y Julieta Ledesma. A ver, son súper conocidas, amigas también, y han bailado entre ayer y hoy. Y la verdad van a hacer una coreografía que acá en el corte le dijimos, ¿querés que le tiramos la música? Y le tiraron, no sé, dos segundos de música y... ¡Mandala! Los nuestros, los participantes nuestros, cada ritmo, en un mes y medio podemos arrancar. No, flaco, la semana que viene. Bueno, eso la van a hacer ahora. ¿Cómo les salga? Porque las tres bailan bárbaro, señores. ¿Queremos verlas bailar a Ori, a Kuki, a Juli? ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Web! ¡ nya, 3, 2, 2, 1, vía! ¡Gracias, mi vida! señores fuertes el aplauso para ellas para la familia que tanto apoyan a estas chicas y esto es muy importante la presencia de todos los papás las mamás, todos los familiares para la carrera de ellos, gracias a Celeste, a Maxi, a Cachete a Fiore, a todos ellas tres han sido protagonistas entre ayer y hoy, las rompieron te digo, no sé si nos quedamos con ustedes bueno